La soberana tendrá que bajar la guardia en esta ocasión. Es más que conocido que los peores encontronazos entre la familia real los han servido la reina Leticia y la reina Sofía, grandes momentos para la televisión, pésimos para la convivencia dentro de los debilitados muros de Zarzuela. Han pasado tres años desde el rifirrafe que marcó la brecha entre la soberana y su suegra, cuando decidieron que la salida de una misa en Palma de Mallorca frente a decenas de cámaras era el escenario perfecto para discutir con las herederas Leonor y Sofía en medio de todo aquello. Al sol de hoy, parece que las cosas se han tranquilizado entre ambas consortes y las tensiones se han disipado. De hecho, entendemos que tienen un punto en común que de buena gana comparten. No es que esperamos a verlas juntas oficiando actos de labor social o aplaudiéndose la una a la otra. Primero se resuelven los conflictos en Oriente Medio antes que eso, pero ambas entienden el impacto positivo que esto genera en las comunidades, y así es como iniciará la agenda de la próxima semana. La reina actual acudirá como presidenta honorífica a un acto de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, servicio que oficia desde 2015 en relevo de su antecesora real. En ese año, Leticia, a modo de homenaje, contó a los presentes una confesión que Sofía le había hecho, de todas las causas en las que se había involucrado, esta fue una de las más satisfactorias para ella, así que el compromiso para su nuera debía ser mayor. La segunda cita a la que asistirá tiene que ver con un tema muy sensible para la asturiana, la lucha contra el cáncer. Es por ello que se espera su asistencia a su reunión con la Asociación Española contra el Cáncer, que no se pierde desde 2010 cuando era princesa de Asturias. La soberana está tan entregada a ello, que en 2018 hizo lo impensable compartir con los presentes la noticia de que un cercano suyo se enfrentaba a este padecimiento, no hizo falta que revelara su identidad y nadie lo esperaba, pero fue una ocasión que permitió...